Estados Unidos anunció hoy su retirada de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a raíz de la disputa por la aceptación de Palestina en el organismo. El país liderado por Donald Trump entiende que el organismo necesita reformas fundamentales y que tiene un sesgo contra Israel, quien también tomó la misma decisión de irse. La salida será efectiva a partir del último día de 2018, señaló la vocera del Departamento de Estado en Washington, Heather Nowert, que dijo que la decisión no fue fácil y alegó también la necesidad de reforma del organismo y sus retrasos en los pagos. Estados Unidos anunció el jueves 12 de octubre su retiro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, acusando a la institución de tener un sesgo contra Israel. En un comunicado del Departamento de Estado, Washington hizo saber su deseo de establecer una misión de observación en este organismo de las Naciones Unidas con sede en París, en reemplazo de su representación como Estado miembro. La salida de Estados Unidos se hará efectiva el 31 de diciembre de 2018, en acuerdo con las normas constitutivas de la UNESCO, señala el texto.